En el segundo turno de la cancha 3 de Santa Fe Fútbol, también como vemos ahora, un histórico de la Liga, otro que va a tener también su espacio destacado en Liga ITB, como es la Naranja Mecánica, que arrancó en un gran partido ganando 2 a 0 a Panero, igualaron en 3 y bueno, terminaron ganando 5 a 3. Pasamos a uno de los festejos, un poquito alocado de la Naranja, el gol marcado por Diego Broda. ¿Sue de hacerle de haberle dicho goles a la Naranja, a Panero, recordás Panero capaz que lo enfrentaste menos, porque Panero recordemos que ascendió este campeonato? Panero, la Naranja, cuando yo personalmente jugué un solo partido con ellos, creo que sí, hizo un gol, y después los chicos jugaron, yo no pude jugar, y perdieron. Tienen un buen tiendo equipo. ¿Ese perdieron porque vos no lo jugaste? ¿Lo dijiste únicamente con anécdota o quisiste posible no poner una fichita ahí de por qué pasó que vos no jugaste? El histórico Turco Llebi que sigue jugando con su pantalón de Ateneo de más de 10 años también. Llegamos a Guillermo Asenza, gran jugador. Qué gambeteador Guillermo Asenza. Lisandro Piga, uno de los jugadores que he visto hacer los mejores goles de lejos, de larga distancia. No, la verdad que fue un triunfo espectacular porque el partido parecía que pintaba fácil, que pasamos a ganar 2-0 a los 5 minutos y después increíblemente de golpe nos encontramos 3-2 abajo y la verdad que entre el calor, los nervios de saber que se nos podía escapar la ventaja del partido menos y la punta, pero la verdad que con un poco de huevo y un poco de buen fútbol pudimos sacar arriba el partido, un partido bastante complicado. No, 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 para nada campeón. Si bien las únicas otras dos veces que fuimos primero todo el torneo terminamos con el título, esperemos que esta sea la tercera, pero no, sabemos que nos quedan jugar contra el segundo, tercero, cuarto, quinto. Va a estar muy parejo, pero vamos a dejar todo en la cancha. Hiciste dos goles, ¿a quién se lo dedicas? Se lo dedico a toda la muchachada que la verdad que venía dando bastante asco, no venía haciendo goles y bueno, sirvió hacer el gol al minuto del primer tiempo para agarrar un poco más de confianza y bueno, lindos goles hubo hoy en el partido. Bueno, muchas gracias y suerte. No, gracias a vos, esperemos que salgamos campeones. ¡Vamos! Le escapa el delantero y él no se decide ir para el medio, en largado. Se lo vio bastante nervioso, iba a ser expulsado. Hay un gran corte ahí de Martín Bertoia, capitán de Algarabía, símbolo de Algarabía también. ¿Recordás algún, cómo te fue con Algarabía, con Alumni? No sos mucho de recordar goles, no sé si no sos muy memorioso o tenés tantos que realmente... No, no, es cuestión de memoria nomás. Es cuestión de memoria, mirá, ese fue una gran jugada del chango, un slalom que se manda. Pero siempre son lindos los partidos contra Algarabía. Alumi se hizo fuerte también en este campeonato, por juntar ahí lo vemos a David Rossi, uno de las incorporaciones del Deportivo también. Qué bueno. Tendrá que practicar más para seguir con los tiros libres si quiere que lo sigamos mostrando por las cámaras de Liga. Algarabía venía un poco cansado, había jugado entre semana, no es tan cansado como Barbero, creemos ahí que el histórico árbitro de la Liga tuvo un tirón, pero por suerte, por suerte es para algunos, pudo seguir jugando. Bueno, ahí vemos una expulsión de Álvarez que realmente... Fui papá en la semana y se lo ve con poco tiempo, la verdad, para estar bien. ¿Qué jugador Zuzman? En el audio se alcanzan a oír, se ve como los que estaban viendo alrededor ese partido, realmente hablaban de Zuzman, que sí, donde se pare juega bien. ¿Qué opinión te merece el 5 de Algarabía? Sí, muy buena, porque fuera mucho. Tiene llegada y tiene gol. Algarabía perdió así una oportunidad excelente para acercarse a la punta, y un empate con un alumni lo dejó en tercera posición. Bueno, un partido muy hablado entre la semana, entre jugadores de San Ignacio FFC, ahí vemos el choque entre el Lea Joyce y Nicolás Benvenuti, Emiliano Benvenuti, perdón, queda lesionado, el Lea Joyce, el responsable del templo. Pelota parada, pelota de Kuki Chau, un histórico también de la Liga, jugó por tantos equipos, Germania, Pañal House, y sigue la lista que ahora está volcando su experiencia en San Ignacio. San Ignacio es otro de los grandes equipos de la Liga, que lo hemos agastado un rato. FFC estaba obligado prácticamente a ganar para escapar de la zona directa de descenso, pero sigue sin poder cosechar triunfos. San Ignacio tiene una posición mucho más cómoda, y realmente este año sorprendió a todos, porque ascendiendo de categoría, llegando al nivel que está hoy San Ignacio, fue una grata sorpresa para todos. Ay, esa jugada se demoró rato, y a ver esa que es, ese es Osito, a ver si... No. Pero, como está muy bien el dicho, el fútbol te va a revancha, vemos como Osito malogra una clara chance de gol, pero va a tener su oportunidad. Sí, todos los partidos son complicados. Bueno, nosotros tenemos que salir a ganar siempre, porque tenemos que salir del descenso, y estar tranquilos para el torneo que viene, empezarlo más tranquilo y poder pelear para el campeonato. O sea que San Ignacio está para pelear, digamos, no descender. Sí, primero no descender, después tratar de salir a ganar todos los partidos y poder pelear el campeonato. ¿Cuál de los goles que hiciste fue el mejor? Que más me gustó a mí fue el primero. Una pelota que me cruza el Tonga, yo le hago la diagonal y me sale el arquero, se la pico por arriba detrás de ahí. ¿Y el festejo fue programado, muy practicado anteriormente, o salió? No, no, salió, no fue nada programado, pero lo que pasa es que los chicos siempre de afuera transmiten alegría y, bueno, por lo menos para darle una sonrisa que estaban deudados con ellos. ¿Le querés dedicar el triunfo a alguien? Sí, a los chicos, al preci, al tesorero que me trajeron acá y a todos los chicos que la verdad es que son una masa. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero desearles a ustedes el martes que tengan un buen comienzo del programa y espero que la próxima sea para el campeonato de San Ignacio. Bueno, gracias. Chau, chau.